de parte de Florentino Fuentes es todo rebotes va que va bueno pues ahí está tu saludo para la para el señor la familia Fuentes Martínez allá en la avenida Coeducto de parte de Florentino Fuentes bueno pues ahí está nos vamos rapidote rapidote porque quiero ponerle un temita para mi amiga la pinche Vicky esto nos dice así dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no hay la palabra miedo dile a tu nuevo amor dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no hay la palabra orgullo que si hoy ya no eres mía avísale por Dios que sigo siendo tuyo y si algo a ti te pasa que tenga bien en cuenta se va a ver conmigo porque tú eres mi amor y que él para mi es solo un enemigo avísale por Dios que yo no te olvidé que a nadie más que a ti yo amo y llamaré si hoy no vivimos juntos son cosas del amor son cosas de la vida y a tu nuevo amor que en mi diccionario no hay la palabra miedo no perdí la esperanza de regresar con ti ahí está ahí está Che Vicky ahí está Che Vicky aquí va y está dice saludos para mi amor Luis Rodríguez de parte de Nereida Úpale dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer porque hace ya mucho tiempo que te borré de mi mente y no me acuerdo de ti pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé así mamacita se baila así le beso dale para la pinche Vicky venga y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor ahí está para el barbón mi amor ya salió con Nereida ya salió con Nereida aquí va aquí va y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí saludos para el Ángel Gómez de parte de la pinche Vicky para Ángel Gómez dile a tu nuevo amor aquí va dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer porque hace ya mucho tiempo que te... está muy fuerte la canción Vicky que te harían que te han hecho Vicky aquí va aquí va llegó desde Santa Cruz de Tizapán los buenos costureros y mi canalito Felipe Ramírez saludos a los buenos costureros la gente que viste al mundo aquí va ahí está para el hijo de la cilindrina Ángel Gómez dile a tu nuevo querer hoy no más pinche Vicky ahí está para la dolina dice otro cachito para la pinche Vicky y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor he perdido el tiempo pensando creyendo las falsas promesas que hacía ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí dile a tu nuevo querer un saludo para el nuevo querer de Ángel Gómez es todo sin rencores es todo así se hace de lo que uno se entera pero bueno así es la vida ahí le va y está para Manuel Sánchez esta mañana ya se tendría con nosotros dice bueno pues hasta ahí hasta ahí llegó el pinche Temita de pinche Foris tranquilo pinche Foris ok voy a poner un tema un tema para mi amigo este Javier mi canalito Javier el Negro Javier Guzmán más bien el tema se llama para mi canalito y también para para su esposa el tema se llama así y ya más ya más están marcando el fin y ya más y ya más Gracias.